El pasado 20 de mayo cerró sus puertas a la Feria Nacional de Artesanía, Arte para Mamá, en su edición 2017. Para calificar las jornadas de esta cita con la artesanía cubana, Arturo Valdés Curveira, director general del Fondo Cubano de Bienes Culturales, nos resumió. Si bien la Feria Arte para Mamá tiene su escenario natural, histórico, en la ciudad de La Habana, capital de todo el país, este año quisimos hacer una extensión, tal vez no propiamente de la feria, sino de los servicios y de los productos que el fondo pone aquí. Es decir, las cosas que el resto de Cuba, que no puede trasladarse hasta La Habana en esta fecha, pero que también pudieran tener acceso a productos nuestros, que pudieran satisfacer las necesidades de la población y fuera una oferta más. Eso tuvo resultados muy positivos. Nos dio un camino, nos enseñó que es posible y que para el año que viene va a ser una dirección que vamos a potenciar para crecer. Realmente Arte para Mamá tensa extraordinariamente, técnica y productivamente a nuestros artesanos. O sea, los prepara para un esfuerzo extraordinario. Lo que se vio en los estangos no es el resultado de un trabajo improvisado, es el trabajo sostenido. Ahí está la experiencia acumulada, los errores en los que nos equivocamos el año pasado. Los que nos equivoquemos ahora los vamos a rectificar para el próximo. Ahí está el trabajo de las comisiones técnicas en cada provincia de Cuba, que son las encargadas de seleccionar. Primero seguir durante todo el año después de Arte para Mamá lo que han hecho los artesanos. Dirigirle un poco el trabajo de manera intencional en sus producciones y sus creaciones artísticas. Y después revisar y aprobar lo que venga a Arte para Mamá para que sea con calidad. Y que nuestro pueblo perciba un producto que tenga altos valores utilitarios, pero que tenga un altísimo valor artístico, como es lo que la política cultural de nuestra revolución establece. Este año tuvimos por ejemplo aquí más de 240 artesanos nuestros de todo el país. Estuvo Cuba representada aquí, más de 240 artesanos, superior en cifra al año anterior. Este año pudimos trabajar, que todavía no tenemos satisfacción, pero se trabajó un poquito más, en que hubiesen ofertas que permitieran a todos los segmentos de la población, en dependencia de las posibilidades económicas, de los ahorros que todo el esfuerzo hace nuestro pueblo, para días tan señalados como estos y para homenajear a nuestra madre. O sea que yo sé que no es fácil, pero trabajar en que haya posibilidades que todo el mundo tenga, pueda acceder a un producto artístico nuestro, como consecuencia de que haya precios para todas las posibilidades de economía. El fondo está trabajando muy fuerte en el tema de diseño. El fondo ha establecido para ello alianzas estratégicas, con la ONDI, con el Instituto Superior de Diseño Industrial. La muestra que hicimos en la inauguración de esta feria fue exactamente así. Ese desfile de moda expresa la intencionalidad. Yo creo que fue un mensaje muy directo de la intencionalidad del fondo para cambiar formas, estilos, para salir de lo tradicional y caer en propuestas artísticas que también se usen en la vida diaria, cotidiana del pueblo, pero que también la gente se siente enaltecido como expresión de nuestra cultura nacional y la expresión de la alta preparación de los artesanos y los creadores cubanos, que indudablemente hace muy competitivo internacionalmente a la artesanía cubana. En estos meses se ha hecho, desde diciembre para acá, una intencionada proyección internacional para insertar el fondo en importantes circuitos de ferias en todo el mundo, de manera que podamos traer más de lo mejor de la artesanía mundial a fiar, pero también que la presencia de la artesanía cubana como expresión de la cultura nacional, como expresión de los resultados de la política cultural de la revolución, impulsada por la dirección histórica, por SIDEL, y en eso queremos convertir a FIAR en nuestra próxima edición.